Buenos días, aquí nos andamos alistando. Este fin de semana vamos a celebrar el Día del Padre. Vamos a ir otra vez a celebrarlo. El Día de la Madre lo celebremos ahí en casa de mi mamá. Y también el Día del Padre lo vamos a celebrar en su casa. Lo que pasa es que ella tiene alberca y como está haciendo calor, pues aprovechamos de una vez. Pero ahorita estoy aquí, estoy, este voy a preparar nuestra ropa. Nos vamos a llevar ropa extra. Este también ahora yo hice, como digo, ceviche de camarón, tostadas de camarón. Yo hice eso, también voy a hacer un esquite, pero eso lo voy a hacer allá en casa de mi mamá. Pero sí, ahorita voy a preparar todo. Voy a preparar la ropa, voy a terminar de, le voy a poner el aguacate al camarón. Ayer en la noche lo hice. Lo hice, bueno, lo hicimos mi esposo y yo. Él me ayudó a picar también este, lo que lleva pues la verdura. Y nada más me falta ponerle el aguacate porque no se lo queríamos poner ayer porque como se hace negro, mejor hasta hoy. Así es que ahorita les enseño. Y Delayla, este, ahorita no está aquí porque se fue a, se fue con su grandma. Se fue a quedar allá con ella. Así es que vamos a ver su reacción cuando, cuando lleguemos. Pero ahorita voy a arreglar, como les dije, nuestra ropa. Su pañalera de Jasleen. Y aquí están viendo que le quiero llevar unos snacks. No sé, a este le voy a poner estos snacks. Ahorita les enseño lo que le voy a poner a ella. Ya tengo aquí lista nuestra bolsa y aquí tengo toda nuestra ropa. Llevo unos pañales para el agua. Aquí está su pañalera de Jasleen. Ya nomás me falta echarle su fórmula. Y aquí ya tengo unos cuantos snacks. Y además le voy a echar, le voy a poner los chatos. Y bueno, nos vamos a llevar eso. Ahorita les enseño el, los camarones. Ya llevamos aquí todo. Aquí están los aguach. Aquí están el ceviche de camarón. El esquite. Jasleen. Super bella aquí. Vamos a ir. ¡Hai Chula! ¡Hai Chula! ¡Hai Chula! ¡Hai Chula! ¡Hai Chula! ¿Cómo te fue? Bien ¿Por qué mi papá tiene el turismo en el pool? ¿Tienes un turismo? No, no te traigo ¿Qué? ¿Qué? Te traigo todo ¿Qué? ¿Tienes un turismo en el pool? Ya tenemos aquí el set up Para ahora celebrarle a los papás Aquí vamos a cocinar Mi mamá va a cocinar Va a hacer una... ¿Qué vas a hacer? Voy a hacerles quesadillas estilo México Y aquí tiene frijoles Delilah quiere pancakes Aquí está la masa Vamos a empezar Dice algo ¿Yo o tu mamá? Yo Yo aquí le estoy haciendo sus pancakes para Delilah Y a Yarlín ¿Puedes llamar tu papá y Yarlín? Y a Yarlín Pancake para Yarlín también Pancake para Yarlín ¿Qué? 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 Hola, mi hermosa ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué? Mi mamá Ahi ¿Cómo estamos? ¿Qué? 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 Hola ¿Qué? Hola ¿Qué? ¿Qué? Hola Eeeh Una demostracion de como hace sus quesadillas De cual chile le pones? De chile de rellenar Y luego tiene jitomate y cebolla y queso ¿Queso fresco? Si Aquí ya tiene unas en el aceite Y para hacerlas usa masa ¿Masa? Masa para tortillas Estas Mmm ¿Quién es? 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 Quesadillas Y las agregamos lechuguito Y chilito De este chilito ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí estamos, Yasmín y yo ¡Dale hola! ¿Dónde? ¿Ya está lista? ¿Ya nos vamos a meter al alberto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es? ¡Quién es! ¡Quién es! Aquí ya están aprovechando de este calorcito ¡Quién es! ¡Quién es! Vamos a poner un salón para Jasmini ¡Filpito! ¡Cbec! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi cuñado le hizo a... Y no se lo comió. De Laila le compró un pastel a su papá y a su grandpa. Ponganse ahí. Y no se lo comió.